Bienvenidos a La Cocina de Giros, mi espacio favorito y más cuando viene este chef espectacular, que además ya es amigazo, viene seguido y me encanta que venga seguido, es Naum Méndez, el piojito. Muchas gracias. Bienvenido, mi Naum. Y vas a ver unos tacos de tilapia. Vamos a empezar la semana con todo. Bien, además son recetas que nos vienen a abrir mucho el panorama ahorita que ocupamos recetas con pescado, ¿no? Sí. Y que luego de pronto no sabemos muchas. Gracias. Pero fíjate que hoy vamos a tener un solo taco, pero vamos a tener tres acompañamientos. ¡Oh! Y durante el proceso vamos viendo qué se puede hacer más con esta simple receta. ¡Órale! Porque la vamos a aventar también con los vegetarianos. ¡Órale! Bueno, me gusta la idea. Entonces, más de que quiero saber. Vamos a girar. Vamos, ¿eh? Por eso, que giren los ingredientes. ¡Qué giren los ingredientes! ¡Órale! Ahí está, girando el piojito. Pues bueno, tenemos el filete de tilapia, que obviamente es del piojito. Ah, por supuesto. Son cuatro piezas, pero esas cuatro piezas pueden ser más grandes, más pequeñas. Oye, ¿ahí en el piojito tienen criadero? Por supuesto. ¡Oh! Ahorita te platico. Ahorita te platico. A ver. Las tortillas de maíz, que obviamente las trajimos hechas a mano, que ya están aquí. ¡Órale! Harina, huevo, sal, pimienta y una cerveza oscura. Ah, bueno, órale. ¿Sale? Órale. Entonces, después vamos a tener un pico de gallo, que es jitomate, cebolla morada, el cilantro, chile serrano, limón, sal, pero este va con pepino. Ok. ¿Va? Ese es el primer. Me siento intrigado de qué otros ingredientes ocupamos. Pues bueno, los vemos en la siguiente. A ver, vamos a la siguiente placa. Ahí está en pantalla, señora bonita. Aquí tenemos dos ensaladas que van a ser los acampañamientos, pero una va a ser con col morada y zanahoria. Ajá. Esta tiene una técnica, que sería la zanahoria, el repollo morado, este va con chile chipotle, mayonesa crema, sal y sal de grano. Ay, mira, pensé que iba a ser con ingredientes como muy rebuscados. No, 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 súper facilísimo. Y en la otra, que sería una col morada, pero esta la vamos a meter a bañar tantito. Ok. Para ablandarla más. Sí. Y va a ser con, en este caso, unos chiles habaneros. Ya agarré la onda. Está súper fácil. Y una cebolla morada y eso va a quedar muchísimo más picoso. Perfecto. Entonces, ahora sí, está una. Mira, ahí están todos los ingredientes. Aquí ya tenemos todo colorido. Sí, como nuestras cocinas mexicanas. Como debe de ser. Entonces, aquí sí va a aplicar. Es una salsa que pique, una que no pique y una que pique más o menos. Ah, mira. Tenemos, si te fijas, tenemos tres picantes. Tres gustos diferentes. Uno que es un chipotle que va a ser muy suave, muy cremosa. Sí. El otro va a ser algo ya más fuertecito con un serrano. Y vamos a terminar con un habanero que es demasiado explosivo. Fíjate, es como cuando vas a las cañas, ¿no? Y le dices al vato que te las vende, ¿no? Del que pique más o menos o así. Te voy a poner pausa ahora. Ahí está. Bueno, ya. Ah, ya, Nao, levántame el castigo. Mira, me encanta este paradito que trae, Nao Méndez. Ok, pues bueno, vamos a iniciar. Ajá. Y, ¿cuánto tiene? 130 y tantos y la tilapia 11 grados. Ok, es que está fría. Bueno, aquí vamos a dejar la harina. Ajá. Tal cual. Y vamos a separarlo un poco. Ponemos, en este caso, ¿sí? Sí. ¿Va para adentro? Ah, ya, ya le pongo. Sí, ya, ya vale. Ah, oh. Que ya usted en la lista de ingredientes ya vio qué era. Sí. Ya no hay por qué repetirlo, ¿verdad? No. Una agüita amarilla. Ahí está. Agüita amarilla y tantán. Y lo que yo... Puedo dejar el comercial del pejito aquí para que se vea dónde. Sí, claro. Ay. Ok. Si te fijas, esto ya tenemos una enfervescencia, ¿vale? Ay, sí es cierto. Esto lo podemos crear también con un agua mineral o cualquier agua que venga gasificada. Oh. Refresco no. No, ok. ¿Vale? Sí. Algo que no aporte tanto sabor. Ok. Después nada más vamos a cascar dos huevos. Ah, mira, ahí está Naum Méndez. Ah. Mira, eso es todo. Yo estoy poniendo mucha atención en cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Sí. Entonces, esta va a ser nuestra mezcla final. Ah, mira. Así de fácil. Queremos ponerle un poquito más. Sí, claro, se puede. Vamos a ponerle para que no nos quede este obscurito. Tenemos una pimienta blanca. Ah, bueno. ¿Sale? Pimienta blanca. Ok. Yo aquí poniendo atención. Sí. Sí. ¿Y cuánto tiene el aceite de temperatura? Ahí te va. Permíteme. Te voy a decir ir a 167. Ok. Ahí casi. Sí. Ahí está. Ahí casi estamos listos para poder empezar a freír. O sea, tiene que estar en temperatura de 170 o qué? 170. Ya te lo aprendiste. No, pues ya lo supuse. Ya te lo supuse. Lo supuse. Ok. Perfecto. Entonces. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya llegó a la temperatura. Ya llegó. Entonces, lo que vamos a hacer es que, así mira, súper fácil. Ah. Y le vamos a dar una primera pasada. O sea, lo bañas en la mezcla del huevo y la harina y todo eso. Y ahí nos vamos a quedar un ratito en lo que se pone bronceado. En lo que empezamos a broncearlos a todos los filetes. O sea, pasamos todas las tiritas acá por el huevo. De una por una. Esto es despacito. De una por una. Oh. Cuando ya haces esta otra, ya esté más o menos, este, vamos a recorrerla para acá. Vente para acá para que te vean. Ah. Ah, sí. Ahí está, Ira. Nadando. Ahí está nadando. Ahí está nadando el pescado. Para que se quede bien crujiente. Fíjate. Después de que ya se queda muy crujiente, vamos a hacerla, vamos a pasarla a un camastro. Ah, qué bonito. ¿Verdad? Qué bonito. Qué elegante. Mira. Lo ponemos aquí. Y aquí para que escurra. Para que escurra y absorbe un poquito el aceite. Ajá. Y aquí nos vamos a ir de uno por uno. Esta mezcla es súper ligera, muy suavecita. No queda nada fuerte. Bien, 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 bien. Oye, qué espectacular. Aquí ya va quedando este un poquito, ya más doradito. Vente cómo es el destino de la tilapia. Primero, primero nadando ahí bien feliz, luego la pescamos. Y luego nada bien feliz. Luego sigue nadando el aceite aquí. Después la ponemos a que descanse. Y después la hacemos parte de nosotros. Qué a gusto, qué a gusto. Claro que sí. Así tiene que ser. Sí. Muy bien, entonces la seguimos aquí. Vamos a seguirle con estos. Hasta que acabemos todos. Hasta que acabemos todos. Porque en cuanto nos vamos a ir durante todo el programa de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Y mientras tanto vamos a ir preparando los acompañamientos. Órale, me gusta. En el segundo bloque nos aventamos todos los acompañamientos. Y de aquí al segundo bloque pues acabamos de freír nuestro pescadito. Sí, porque es bastante, es medio kilo. Para que nos alcance para todo el ser. Nos va a alcanzar para todo. Imagínense un tacote. Oh, wow. Y sí son tacotes. Sí. Mira, son de este tamaño. Pues no se los imagine porque los vamos a preparar aquí en la cocina. Ahorita venimos. Bye. Ándele. Ya estamos de regreso en la cocina. Y yo aquí volteando precisamente las tiritas de nuestra tilapia. Ya llevamos un chorro, Minaú. Ya casi terminamos, dijo el mosco. Oye, está bien entretenido y bien sabroso. Oye, y dijiste que ibas a hacer como tres variaciones. Tres variaciones, ¿verdad? Tres variaciones. Tres acompañamientos. Ok, vamos a iniciar con. Mientras yo le sigo acá. Sí, tú síguela ya. Órale. Con la cebolla. Sí. Sí, te escucho, te escucho. Y aquí con la cebolla vamos a darle una desplemadita con un poco de vinagre rojo. Ajá. Y la misma cantidad del jugo de limón. Sí. Para que se le quite el logón, dicen ahí en mi rancho. Ajá. Ok. Vamos a pasar desde otro lado. Ya cuando tenemos aquí esta cebollita, que prácticamente está muy rápido. Ah. Sí. Sí. Ok. Aquí viene jitomate. Jitomate va para dentro. Después vamos a ponerle el pepino. Ah. Sí. Y listo. Prácticamente aquí lo vamos a dejar reposar un poquitito. Órale. A esta le vamos a poner una pimienta, pero negra. Ok. La pimienta nos va a ayudar a resaltar sabores únicamente. Sí. Muy poquito. Después, sazonamos, terminamos de darle una primera pasadita con sal. Aquí nos vamos a detener. Aquí nos vamos a detener. Porque necesitamos que todos los sabores empiecen a mezclar bonito. Ok. Picante. Medidas para el picante. Pongan, por favor, uno para dos personas. Sí. Un chile para dos personas. Un chile para dos personas. Ok. Y ahí nos detenemos y ya hasta que termine esto de macerarse, entonces sí, vamos a probar y decidimos si incrementamos. Sí, si le ponemos más o menos. No es necesario que todas las salsas queden súper picosas. Claro. ¿Va? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque hay personas que no comemos tanto picante. Exactamente. Bien. Entonces, ya lo dejamos. ¿Cómo vas? Súper bien, mira. ¿Ya? ¿Ya podemos poner el puesto de tacos? Más bien, califícame si ya sacó este. Ok, perfecto. Ya quedaron. Sí, todos deben de quedar muy, muy bronceados. Ah, sí. Ok. Entonces, este ya lo vamos a dejar aquí, que es nuestro pico de gallo con pepino. Sí, te escucho, te escucho. Muy bien. Ahora, vamos a quitar este mitote y vamos a empezar con el otro. Vas a hacer otro ya. Ya. Este, sí. Mira. Ponga atención, va el segundo, señora bonita. Sí. Este es un repollo, pero lo metimos, ¿te acuerdas que comentamos que lo íbamos a meter a bañar con agüita caliente? Así. Ok. Se le va a ir el color, aparentemente. Se le va a ir el color, aparentemente. Así es. El agua de cocción la tengo aquí. Sí, te escucho, te escucho. Sí. Y va a quedar un tanto morada también o azulita. Sí. Ok. No nos sirve de nada, la podemos desechar sin ningún problema. Ahora, con este tenemos una cebollita morada que hicimos el mismo proceso. La pasamos por poquitita agua. Ajá. Tú vas muy bien, tú vas muy bien ahí. Yo le sigo, yo le sigo. Sí, tú síguela ya. Estoy en las dos cosas al mismo tiempo. Sí, aquí tenemos orégano. Ajá. Bastante orégano. Sí. Y vamos a ponerle vinagre. Ah. Yo en este caso estoy utilizando un vinagre rojo. Ajá. Este vinagre lo tenemos que hacer abundante y la misma cantidad que le pongo yo de vinagre le tengo que poner de agua. Ajá. Ajá. Gracias. 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 Y listo. ¡Ah! Aquí nada más vamos a mezclar. ¡Ah! La zanahoria. ¡Ah! ¡Perro! Yo quiero esa. Vamos a ponerle pimienta blanca para que no se note. Ajá. Pero que sí sepa. Un poquito de sal. Y yo me quedo aquí mezclando. ¡Ah! ¡Órale! Ya, mira, ya quedó. ¡Ah! Yo creo que voy a querer de ese. Esta le vamos a poner chile chipotle. Pero ya ahorita que regresemos. ¡Ah! Bueno. Ponemos el picante hasta el final. ¡Ah! Bueno. O sea, este va a reposar así sin picante. Sí. Sí, sí, sí. Porque este va a ser el que casi no pica. ¡Órale! Ah, bueno. Entonces, ya tenemos nuestras tres variaciones. Ya. Vamos a regresar al tercer floje, pero que ya es el de la probación. Me encanta. Ahorita le ponemos una pausa y regresamos a la cocina. Esto está rápido. Deliciosos taquitos de filete de tilapia del Piojito Granca. Oye, qué delicia, Nahum. Ahí vamos. Gracias por consentirnos siempre. Se ve espectacular cada una de las mezclas que traes para poder decorar este platillo. Se me hacen fenomenales y más para esta temporada. Ya. Ya estamos encima de la cuaresma. Es más, estamos a dos semanas ya de la semana mayor. Claro. Claro, claro. Ok. Entonces. ¿Cómo lo vamos a presentar? Nada. Es súper fácil. Y muy rendidora, ¿no? Y muy rendidor. Claro, claro. Y casi, casi para mí que tienes con un solo taco. Ajá. Entonces. ¿Cuál te gusta más? Cremoso. Pues es que todas están deliciosas. Le ponemos de las tres. Todo se puede. No le cambia el sabor. Nada. Vamos a ponerle de las tres. Incrementamos más. Perfecto. Este es el de col morada. Ajá. Que está picocito. Ay, está delicioso. Este también, pero es con la zanahoria. Cremoso. Y un poquito de chile chipotle. Cremosón. Guau. Y, ah, caray. Ya agarró. Ya. Ya agarró. Ya estoy sintiendo aquí, mira. De verdad que sí. Y un poquito de pico de gallo. Esto se ve impresionante. Esto para ponerlo más coquetón, que se vea así como. A ver. Es un ajonjolí negro. Qué rico, Dios mío. Ya. Para que se vea coqueto. Pero no lo voy a probar solita. También voy a invitar a Alex Herrera, que me acompañe de este ladito, para que él también te diga cómo le gusta echarse el taco. ¿Dónde estás, Alex? ¿Dónde estás? Aquí en primera fila, Vina. A ver. Bueno. ¿De dónde trajiste las tortillas? Que se vean espectaculares. Nos levantamos bien temprano para ir a la estación en el tamal y todo. Ajá. Tú muy bien. Vamos a probar, Nahum. Te me está haciendo a la boca, oye. Qué barbaro. Dos. Dos. Me parece bien, sí. ¿Y de cuál salsa te gusta más? ¿Cuál pica menos? Esta. Esta, a ver, échale. Ok. Entonces. Échale galleta. ¿Con esta nada más? Este, no, tú échale con fecha. ¿Con cuál? ¿De qué más? La que sigue es, yo creo, esta. Pica de gallo. Sí. Ok. A ver. Poquita, poquita. Ándale, ya. Con eso. Está bien repartido. Órale. Y para que se vea la cosa chocosa, como dices tú, un poquito de ajonjoli negro. Uh-huh. Me encanta la aprobación. Uy, se ve bien chocoso el plato. Oye, Nahum. Pero más el plato. Manda. De verdad que. Qué bonito. Tus recetas me hacen bailar. O sea, de verdad, no sé si soy la única persona que cuando como, me pongo tan feliz, porque de verdad, este platillo está increíble. Muy equilibrado, delicioso, con un sabor rico, y aparte muy rendidor. ¿Cuántos filetes aproximadamente ocupamos para una familia promedio de cuatro o cinco personas? Esos son quinientos gramos. Uh-huh. De lo que traje de filete. Nos alcanzan aproximadamente para veinticinco tacos. Veinticinco tacos con medio kilo. Pero ojo, ojo en casa, de verdad. Guau. ¿Y ese tamaño? Son máximo dos tacos por persona. ¿Por qué no limitas? Porque están súper llenones. Aunque quieras comer más. Aunque quieras más. Entonces, si aparte lo acompañamos con un guacamole, nos complementamos más. Pero la verdad que sí están súper rendidores. Y a lo mejor si hacemos un caldito este, un caldo cortito de camarón, el guacamole y estos tacos, de verdad que salimos rodando del comedor. Oye, así como salimos rodando del piojito, cuéntanos cómo hacemos la reservación y todo eso, Minaum. Ok, estamos en Pedernales, a dos kilómetros de la población. En este caso que es Pedernales, municipio de Tacámbaro. Y nada más, por nuestras redes sociales, que es elpiojito.granja, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí tenemos el botón y nos mandan el mensajito. Nosotros contestamos, nos ponemos de acuerdo para ver si quieren tacos de pescado o un pescado dorado. Ellos eligen el menú. Claro, sí, desde con tiempo. O sea, tú quieres ir, ok. Cinco quiero con tacos de pescado, otros cinco pescados dorados, otros cinco empapelados. Perfecto, ya lo armamos. Oye, y si queremos comprar el filete como tal, fresco, también podemos encontrarlo. Llegan, bueno, tenemos un horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde de lunes a viernes. Entonces, durante todo el día sin problema, llegas, seleccionas tus pescados, los pesamos, ahí mismo todos los podemos lavar, sacamos el filete y te entregamos. Fresco. Todo fresco por separado para que hagas un caldo y para que hagas los tacos. Me encanta, me encanta el piojito granja, sígalo a través de sus redes sociales, me encantan aún que nos consientas cada mañana. Muchas gracias. Te agradecemos infinitamente el que compartas cada una de tus deliciosos. Gracias. 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 Gracias.